las autoridades realizan controles en las estaciones de Transmilenio. Nuestro periodista Wilmer Burbano se encuentra en ese lugar. Wilmer, los saludamos y usted nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro en el portal de las Américas que está dentro de la localidad de Kennedy. Precisamente el control se ha intensificado. Me encuentro en estos momentos con el coronel Gerson Fajardo, comandante de la policía Transmilenio. Bienvenido con las noticias. Y bueno, coronel, si se supone que las empresas en este sector no están autorizadas, ¿quiénes son aquellos que se están movilizando y qué es lo que ustedes les están exigiendo para que puedan entrar a la estación? Sí, muy buenos días. La policía Transmilenio viene llevando a cabo unos controles, especialmente en los portales y estaciones, donde estamos solicitando el certificado laboral y la cédula y que las personas se encuentren dentro del decreto 132 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, emanado este 31 de mayo. Allí se especifica claramente qué personas se pueden movilizar dentro del sistema de Transmilenio y especialmente recordemos que volvimos como a esos decretos del 24 de marzo, donde básicamente las personas de alimentos, de salud, de servicios públicos, esa clase de trabajadores pueden movilizarse o ese grupo de trabajadores pueden movilizarse dentro del sistema Transmilenio. Hoy estamos haciendo esos controles especialmente en este portal Américas, donde tenemos el ingreso, digamos, disminuido de personas en este sector que tiene aislamiento obligatorio en el sector de Querida. Precisamente los televidentes en estos momentos están viendo el documento que se le está entregando y que ustedes mismos están solicitando. Si esta persona no tiene el certificado laboral, ¿qué pasa? ¿No puede entrar a la estación? No, no solamente no puede ingresar, sino que algunas personas van a hacer diligencias personales. Entonces, lamentablemente tenemos que aplicarle el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es un comparendo que obscila en 950 mil pesos por estar por fuera de su residencia y estar deambulando sin el permiso. Ya en estas dos, en ese segundo día de cuarentena en esta localidad, ¿cuántas personas han ustedes sancionado? Bueno, hasta el momento llevamos aproximadamente más de 150 personas sancionadas desde el día de ayer por encontrarse, digamos, o tratar de ingresar al sistema transmilenio sin el certificado laboral y dentro de las excepciones del decreto 132 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en Cable Noticias. 150 personas entre ayer y hoy han sido sancionadas, que fueron sorprendidas por las autoridades, precisamente no acatando con este decreto. Y la principal recomendación que nosotros como medios de comunicación y también emiten las autoridades es que ustedes se queden en casa, especialmente los de esta localidad, acatar lo que dice este decreto por el bien de usted, de su familia y también la de todos los ciudadanos. Es la información que se registra desde la localidad de Kennedy, Wilmer Burbano, Cable Noticias.